¿Qué pienso de David Zubai? David Zubai es un compositor muy bueno, extraordinario para la música en cámara y para la música sinfónica, muy transparente. Su música es realmente luminosa, de ritmos y armonías interesantes, pero sobre todo, a lo largo de los años, es un amigo. Es alguien con el que he trabajado por más de 20 años, con Onyx y yo solo. Así que el estreno de Flow, este concepto para flauta y orquesta con la Armónica de la ciudad, es una oportunidad increíble. Sí, you are. Mi musical influence, composer o performer. Ah, it's probably better for other people to say what they actually hear as being influential on my music. I could say something, but, you know, it all gets jumbled in there. We listen to so much music over the years, but certainly Stravinsky, and you hear that probably in this piece with some punctuations and rhythms. But also, you know, Luciano Barrido, George Crum, the list is endless, really. And then jazz as well, you know, I started composing and listening to jazz on records that my father had, especially the Gil Evans arrangements that he did with Miles Davis. And that's really what got me first composing, was writing pieces for jazz ensemble. So that's still influenced harmonically and rhythmically in my music. My favorite French composer. Ok. Mi compositor favorito de Francia. Vaya. Me gusta la música francesa de cámara y sinfónica porque pone mucha atención en el color. Creo que la música francesa tiene la habilidad de centrarse en el timbre y ensalzarlo como un parámetro increíblemente, bueno, primordial. Es difícil. Estoy tratando de pensar, pero me gusta mucho François Poulin. O me gusta mucho Henry de Thieu. Me gusta también, por supuesto, Ravel Foré. ¿No? El Requiem de Foré es una de mis piezas favoritas. Yendo para atrás, bueno, hay varios compositores interesantes. Pero la verdad, lo que más me gusta de la música francesa de los compositores franceses es la música del siglo XX y del siglo XXI. Ahorita lo que está pasando es que están redescubriendo la tonalidad muchos compositores jóvenes que nacieron en los ochentas o así. Así que bueno, pues, sí. Difícil decir que hay uno. La verdad es que es todo un movimiento. No tengo mucho elegir aquí. Aquí voy a ir. Uno de mis favoritos baróquicos. Oh, Dios mío. Esto es como un examen de Stiles en la escuela de graduación. Pero... Bueno, Alejandro y yo, we're talking about Duvaldi the other day. Certainly, he's right up there. I'll just do it with that. Yeah, okay. Favorite composer of the 20th century. Um... Es difícil decir uno. Pero Stravinsky es el primero que se me viene a la cabeza. A ver, después Bartók. Tal vez, después... Ah, let me see. Oh, qué difícil. Por supuesto, tenemos que concluir latinoamericanos. Ginastera te gusta bastante. Revueltas. Ah... Me gusta mucho... Es que uno es imposible, la verdad. Pero... Ah... También... Ah... Pues tengo que decirlo. Me gusta mucho Gabriel Artes. And I have no choice again, but I win. Oh, okay. I have the ball. Um... What will you do with one million dollars? Oh, my gosh. Oh, wow. Well, that's a nice question. Ah, there you go. Comerons more food concertos. There you go. Yeah, take this on the road. We could hire an orchestra. Yeah. We could probably do a couple of concerts anyway. Uh... Well, in the musical realm, it would be very nice to have my own ensemble like Alejandro has here with Onix. I'm a conductor as well at IU, but that's with the student ensemble. So a million dollars could help set up a professional ensemble quite well. Um... If I was going to be selfish and just use it for myself, I would buy a property on the Oregon coast. One of my favorite places to visit. Okay. Okay. Have found the love of your dreams. Yes, I have. Yes, I have. I'm married with Gabriela Ortiz and she's the love of my dreams. Viola or Debussy? Debussy. My Mexican favorite food. Mole. That's it. No problem. No problem. You're saying the- SVP is not after. No problem. No problem. No problem. Feels like you're a professional. Go away. Here. It's the cab. No problem. Don't put it on the 어떤 side. You can also use some sign values, You can always be here chewed. For the reason you might paint some sort it ones.